Hoy hemos tenido la posibilidad de abrir los sobres para darle la infraestructura a estos 178 lotes donde van a ir 178 viviendas en Simoca. Una vez que se termine esta primera etapa de realizar la infraestructura necesaria, nosotros vamos por la construcción de las 178 viviendas en Simoca. Es una obra que va a implicar la provisión de agua, gas, electricidad y desagües cloacales que es la infraestructura básica que tiene que tener, lo mismo que el alumbrado público para los espacios públicos. Una obra más para el interior de Tucumán. Estamos en pleno trabajo de reactivación de la política de vivienda en Tucumán. Diría que es un momento que a pesar de las dificultades, el gobierno de Tucumán está haciendo un esfuerzo para abrir fuentes de trabajo a través de la obra pública para las trabajadoras y los trabajadores de la construcción y para todo el movimiento económico que se genera alrededor de la obra pública. Nos da una tremenda alegría y felicidad de esta obra tan magna que va a dignificar la calidad de vida de todos los simoqueños. En nombre del pueblo de Simoca, en nombre del gobierno municipal y del honorable Consejo Deliberante, queremos agradecer públicamente la gestión de nuestro gobernador Osvaldo Jaldo, de su equipo de gobierno, de nuestro jefe de gabinetes de ministro Juan Manzur y de la presidencia de la nación. Nosotros pedimos federalismo a nivel nacional, pero también en la provincia lo tenemos que practicar y que hoy nosotros estemos llevando vivienda a Simoca, esto nos hace muy bien, hemos llevado vivienda a Río Seco, estamos llevando vivienda a Burrullacu, estamos llevando vivienda a diferentes lugares del interior de la provincia, a Las Talitas, a Tafi Viejo. Es decir que como gobierno de la provincia también estamos distribuyendo equitativamente los cupos de vivienda que a Tucumán nos mandan o que a Tucumán nos corresponde.